¿Cuántos han venido a orar de ahí? Oh Señor, disfrutamos de estar en tu presencia Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Mis pies hacer danzar, mi corazón cantar Me das razón para gozar, gozar Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz Mis pies hacer danzar, mi corazón cantar Me das razón para gozar, gozar Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Con mis manos, con mis manos y mi voz Con mis manos, con mis manos, con mis manos Y mi voz Con mi voz, con mi voz Me gusta darte o no, con mis manos y mi voz Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza Cambia tu dolor, por una canción Celebrad lo que hizo Dios Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor Cristo es el Señor y el Reina Declaramos su poder La oscuridad huye antes de celebrar al Dios de amor Canta la creación Ruge todo el mal Proclamemos tu amor Proclamemos que Jesús es el Señor Proclamemos que Jesús es el Señor Proclamemos que Jesús es el Señor Cambia tu dolor, con una canción Celebrad lo que hizo Dios Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y en realidad declaramos su poder La oscuridad surge antes, celebrar al Dios que amó Canta la creación, surge todo el mar Proclamemos que Jesús es rey ¿Quién es el Señor en este lugar? Hay júbilo en la casa de Dios Todo el mundo a la tierra Cambia tu dolor por una canción Celebrar lo que hizo Dios Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios que amó Celebrar al Dios que amó Celebrar al Dios que amó ¡Ay gozo en su casa! ¡Ay gozo en su casa! No hay nadie como Él Gloria y salvación son de nuestro Dios Y al Cordero en su trono Honra y poder y bendición Sean a nuestro Dios Aleluya Aleluya Gloria a nuestro Rey Aleluya 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 A el gran yo soy Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Libro el Cordero que fue Muerto por salvarnos Tu nombre levantaré Dándote un rayador, alzaré mis manos, oh Señor No hay nadie digno como Él Por esa oración son de nuestro Dios Y al Cordero en su trono, honra y poder y bendición Sean a nuestro Dios Aleluya, canta la canción Sí, canta la canción Aleluya, al Cordero y Rey Tu nombre levantaré Tengo el Cordero que fue muerto por salvarnos Tu nombre levantaré Dándote un rayador, alzaré mis manos, oh Señor Tu nombre levantaré Levantaré Tengo el Cordero que fue muerto por salvarnos Tu nombre levantaré Dándote un rayador, alzaré mis manos, oh Señor Oh, sí Señor Es que en tu casa todo te da la gloria a ti Señor Gloria y alabanza a nuestro Rey 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 Fuerte y grande eres tú Mi corazón entrego a ti Dando gloria a nuestro Rey Dando gloria por siempre Dando gloria por siempre Gloria a ti Solo a ti, solo a ti, Señor Gloria y alabanza a nuestro Rey Gloria y alabanza a nuestro Rey Fuerte y grande eres tú Mi corazón lo entrego a ti Dando gloria por siempre, gloria a ti Dino de todas, honra y honor Dando gloria por siempre, gloria a ti Solo a ti, solo a ti Gloria y alabanza a nuestro Rey Gloria y alabanza a nuestro Rey Fuerte y grande eres tú Mi corazón lo entrego a ti Dando gloria por siempre, gloria a ti Dino de todas, honra y honor Dando gloria por siempre, gloria a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Señor 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 ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Este gozo nace de este amor por su Palabra. Tu Palabra he guardado Señor, Tu Palabra he guardado Señor, Tus Estatutos me hacen cantar, Tus promesas vida me da. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, en Tus mandamientos me deleitaré. Tu Palabra he guardado Señor, Tu Palabra he guardado Señor, Tu Palabra he guardado Señor. Tu Palabra alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Oh Tu Palabra alumbra mi camino, la ampara es a mis pies, a mis pies. Tus dichos me hacen cantar, Tus juicios consuelo me son. Si las consideraré, y alabanza te daré, Nuestros testimonios permanecerán. Tu Palabra he guardado Señor, Tu Palabra he guardado Señor, Tu Palabra he guardado Señor. Tu Palabra he guardado Señor, Tu Palabra he guardado Señor. Señor, Tu Palabra he guardado Señor. Oh si Señor, que Tu Palabra sea la base de este gozo Señor que tenemos. La hemos atesorado en nuestro corazón, Señor En este lugar estamos celebrando la victoria de Jesús Estamos celebrando su poder Estamos diciéndolo aquí juntos Cristo Tu triunfo celebramos hoy Cristo Nos amamos de tu amor Cristo Gracias por tu libertad Cristo Tu muerte, vida, Dios Para ser libres Nos trajo libertad Nunca más esclavos Al yugo de maldad Celebraremos Que Jesús venció Su amor Nos llena el corazón Cristo 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 Tu triunfo celebramos hoy Cristo Los amamos de tu amor Cristo Gracias por tu libertad Cristo Tu muerte, Dios Tu muerte, vida, Dios Su santo espíritu Nos libra del temor Y confía en tu amor Y confiadamente entramos Y confiadamente entramos La puerta abierta está Y en su presencia Está la solución Está la solución Y confiadamente en su presencia Cristo Tu muerte, vida, Dios Cristo 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 Tu triunfo celebramos hoy Cristo Cristo Gozamos de tu amor Cristo Gracias por tu libertad Cristo Tu muerte, vida, Dios Cristo Tu muerte, vida, Dios Cristo Tu muerte, vida, Dios Oh, sí, Señor Eso es lo que queremos proclamar Entre las naciones, Señor Queremos proclamar tu victoria Que todos los pueblos, Señor Conozcan tu salvación, Señor ¿Cuántos pueden conmigo aquí en las palmas? Fuerte Que todos tenga misericordia de nosotros Y nos bendiga Haga resplandes en su rostro Sobre nosotros Para que sea conocido En la tierra Tu camino En todas las naciones Tu salvación Te alaben Los pueblos, oh Dios Todos los pueblos Te alaben Te alaben Los pueblos, oh Dios Todos los pueblos Te alaben ¿Cuántos se alegran, Iniel? Alégrense Y gocense Las naciones Las naciones Porque juzgas los pueblos Con equidad Y guías las naciones De la tierra Para que sean conocidos En la tierra Tu camino En todas las naciones Tu salvación Te alaben Te alaben Los pueblos, oh Dios Todos los pueblos Te alaben Te alaben Los pueblos, oh Dios Todos los pueblos Te alaben La tierra para su cosecha y nos bendecirá El Dios nuestro bendíganos y queman los confines de la tierra Para que sea conocido en la tierra tu camino En todas las naciones tu salvación Te alaben los pueblos odios, todos los pueblos te alaben Te alaben los pueblos odios, todos los pueblos te alaben Te alaben los pueblos odios, todos los pueblos te alaben Te alaben, te alaben, los pueblos odio, todos los pueblos te alaben. Te alaben, los pueblos odio, todos los pueblos te alaben. Te alaben, los pueblos odio, todos los pueblos te alaben. Te alaben, te alaben. Te alaben, te alaben. Te alaben, los pueblos odio. Te alaben, los pueblos odio, todos los pueblos odio. Te alaben, tomar mi cruz y seguirte, oh mi Cristo. Toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi Rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi Rey y mi Dios. Siempre serás mi Rey y mi Dios. Encuentro ven tu gracia oh Dios ayoco, soy paz para obedecer. Todo tu amor te habrá amado en mí, me da la fuerza para seguir, hoy puedo decir que Toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi rey y mi Dios Toda mi vida brindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios Siempre serás mi rey y mi Dios Oh Señor, toda mi vida es tuya, siempre te alabaré Siempre serás mi rey y mi Dios Serás mi rey por siempre Toda mi vida brindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios Por siempre y siempre Siempre serás mi rey y mi Dios Toda mi vida brindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios Toda mi vida es tuya, siempre serás mi rey y mi Dios Siempre serás mi rey y mi Dios Siempre serás mi rey y mi Dios Toda mi vida es tuya Oh Señor, nosotros en esta noche entendemos Entendemos que lo único que tú buscas es un corazón dispuesto a ti Señor Nosotros queremos reconocer tu presencia porque es en tu presencia donde el corazón de nosotros es transformado Tómanos oh Señor, toma incluso nuestra ansiedad por cambiar Porque entendemos que solo es por tu poder, por tu gracia Señor, que esto puede ser hecho Llénanos en esta noche de tu amor Aquí estamos Señor, tómanos por tu poder, por tu amor Por el poder de la obra de Cristo consumada Y cámbianos Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu bondad Es por tu misericordia y tu bondad Haz de mí Lo que tengas que hacer Barro en tus manos Yo quiero ser Abro a ti Abro a ti Abro a ti Mi corazón Abro a ti Mi corazón Opera Jesús Por tu Espíritu Eres por tu Espíritu Eres por tu Espíritu Tu sangre y tu amor Por tu misericordia y tu bondad Por tu misericordia y tu bondad Hola, haz de mí lo que tengas que hacer. Yo quiero ser, barro en tus manos, yo quiero ser, abro a ti mi corazón. Jesús, opera Jesús por tu Espíritu. Tú, aquí estamos, Señor, entregados a ti. Tómanos, Señor, haznos tuyos, oh Señor, aquí ante tu presencia, Señor, en la dulzura de tu amor. Oh Señor, déjanos entrar a ese lugar, donde tú habitas. Sabías que la sangre maravillosa de Jesús, te ha abierto lugar para que entres, tengas comunión con Él. Me acerco al santísimo lugar, con libertad me allegó, rendido ante su altar, su sangre derramó. Por mí Jesús sufrió, vida abundante me dio, vida abundante me dio. Oh, la sangre, bella sangre, oh la sangre de Jesús. Oh, la sangre, bella sangre, oh la sangre de Jesús. Tú puedes recibir ese perdón, si hoy tan solo aceptas, esta dulce invitación, su sangre limpiará. Toda tu iniquidad, vida abundante me dará. Toda tu iniquidad, vida abundante me dará. Vida abundante me dará. Porque lo dices y proclamas esta verdad. Oh, la sangre, bella sangre, oh la sangre de Jesús. Oh, la sangre, bella sangre, bella sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre, bella sangre, oh la sangre de Jesús. Dios. Vida abundante me dará. Vida abundante me dará. Vida abundante me dará. Oh, la sangre, bella sangre Oh, la sangre de Jesús Por ello entramos, Señor A este santísimo lugar Déjanos, Señor, adorarte en esta noche Queremos tomar este tiempo Para admirarte a ti, Señor Puedo ver que amas a Jesús Muy claro es Y que te acercas para oírle En tus ojos veo su amor Radiante es Y dulcemente expresa Diciendo Él es cierto Él es santo Él dio todo Que todos puedan ver Él es dulce Él es dulce Y amoroso Y es salvador Él es Dios Creador de toda vida Ven y mora en mí Que todos puedan ver Tu tierna gracia Brilla en mí Que todos puedan ver Tu dulce amor Y yo declararé Y yo declararé Tu gloria siempre Eres tierno Eres santo Dios Diciendo Diciendo Y yo declararé Eres dulce y amoroso Fiel salvador Eres Dios Eres fiel Eres santo Eres santo Viste todo Que todos puedan ver Eres dulce Y amoroso Y el salvador Eres Dios Eres fiel Eres fiel Eres santo Viste todo Que todos puedan ver Eres dulce y amoroso Y el salvador Y el salvador Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Te adoramos a ti Eres Dios 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 Y el salvador Eres cero Y el salvador Eres cero 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 Como tú Nadie es señor Como tú Señor Al salir de su lugar Oh señor Que la gloria De tu presencia La gloria De tu presencia Señor Pueda brillar En nosotros Que podamos salir tan enamorados de ti, Señor, de este lugar Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor La grandeza de tu poder, Señor La grandeza de tu gloria Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor Y aunque al Señor toda la creación Honra y poder, majestad, se amaré Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas me das, Señor Mi Cristo, mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Un suelo Te fundió Torre de fuerza y poder Todo mi ser Lo que yo soy Nunca cese de adorar Tanto con gozo al mirar Cantar Canta al Señor toda la creación Honra y poder, majestad, se amaré Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se será adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey, montes caerán y el mar rugirán al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das Señor. Señor, incomparables promesas me das Señor. Incomparables promesas me das Señor. Oh, proclamaremos su gloria. Sí, Señor.